¡Hermosas! ¡Yay! Otro vlog, otro vlog Bueno, este ¿Pueden ver mis colitas? Todas me dijeron el trabajo que estaban bonitas ¿Quién sabe? Pero sí chicas, bueno ahorita Me estoy haciendo aquí un cafecito Porque está Está frío Fuera y luego me vine caminando y está como Lloviendo, nevando Bien frío, 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 frío Y ahorita estoy haciendo Voy a hacer unas enchiladas verdes Y aquí tengo el chile Herviendo Y bueno ahorita les voy a enseñar esa receta Es muy fácil, también es parecida al chile Este, al chicharrón Perdón, chicharrón con chile Es el mismo chile, le he hecho los mismos Ingredientes Este, básicamente Es diferente las enchiladas, a lo mejor como las hago Pero Sí chicas, y este, ahorita van a venir Va a venir una muchacha creo A ver Las carteras que puse En línea En Facebook Que ando vendiendo Y las va a venir a ver Y pues Ojalá que me compre unas dos Aunque sea Y este Pues sí chicas Este Ahora casi no vamos a hacer nada Ahorita el carro lo están arreglando Este, allá afuera Ya casi está el carro Ya casi volamos de aquí Ah Pero Pues sí chicas Este Ahorita les Les grabo la receta Ay, la luz Ay Este, pero ahorita les Les grabo La receta Ok Estoy picándole el azúcar Pero bueno Ahorita regreso Ok Ok ¡Gracias!